Así es algo que lo vengo haciendo desde hace muchos años y aprovecho la oportunidad para agradecer a la gente que siempre ha confiado en lo que hacemos y porque hace muchos años que lo hacemos, va a caer redundancia, pero también hay mucha gente que desde aquel entonces nos sigue comprando ¿Y fue mejorando desde aquel entonces hasta ahora o siempre viví igual? Y mirá, yo calculo que sigue siendo igual, porque si la gente lo compra, ¿para qué lo vamos a mejorar? Claro, que quede así Que quede así, a ver si alguien me cae con alguna queja y bueno veremos que le sacamos o que le ponemos, en realidad la fórmula es única ¿Y qué tiene un locro? ¿Qué es lo que nos puede, dame los elementos esenciales que necesita tener? Bueno mirá, primero se diferencia de otros locros, porque hay mucha gente en el zangarlo que lo hace, el locro mío no lleva hueso, para nada ¿Por qué? Porque yo sostengo que la persona que lo compra tiene que aprovechar lo que compra Y si vos le metes un hueso en la poción, y si vos le metes un hueso en la poción, ya le estas mermando Comido por decirlo, bueno vos me preguntaste que es lo que le lleva, en carne vacuna le pongo carne de pecho y falda Y en carne de cerdo compro el cuarto trasero y lo cubeteo, viste, y después le pongo tripa gorda, mondongo y cuerito Eso por un lado lo que es carne, y le pongo porotos payares, que son grandes, si bien es cierto no son baratos, pero a la gente eso le encanta, viste Y lo mezclo con porotos, los olivia, que son los más chiquitos, olivia digo bien, alubia, perdón, alubia Como es, y maíz blanco, eso es todo lo que lleva Bien, ¿todo se hierve por separado o todos juntos? Por separado yo hiervo lo que es gordura, cosa que después cuando ya volcamos la olla, ya cubeteado como te decía Ya va, no te voy a decir que va a ser light, no es cierto, pero si la grasa se disminuye mucho, viste Y en fin, es la forma que yo tengo de hacerlo, tratando también, la otra parte es que quizás saca, no desabido del todo Pero si con la sal bien justito, debido a que si hay alguien que le gusta más salado que le agregue Y no que me, hay gente que no consume sal, entonces que se adapte más o menos a todos, viste Y si picantón, o sea, picantón, digamos, he traído unos pequeños ají salteños, los que lo conocen ya saben como son Como es, pero no, le hago una salsa roja aparte y después lo voy volcando No voy volcando Y a que hora comienza todo el proceso? Primero, cuantas horas de cocción es un locro? Y son 6 horas, desde que empieza la cocción hasta que se termina son 6 horas seguro A todo esto, ya no se, la tripa o algo está hervido? Todo Ya todo está hervido? Ya está todo A ese remor, otras 6 horas después Claro, porque lo que más demora es el poroto y el maíz, en cocinarse, viste El poroto se pone en agua, en remojo? Se pone en remojo la noche anterior, viste, eso sí, y después, bueno, le vamos agregando, o sea, esa agua con la cual la hemos remojado El poroto y el maíz, se lo retiramos, ponemos agua nueva y ahí empezamos la cocción Que es lo que le da la cremosidad al locro? Y bueno, es algo que a mucha gente no le gusta, pero es decir, no le gusta verlo, es el zapallo Pero, en realidad, el zapallo es lo primero que se pone, porque le da justamente, como vos decís, la cremosidad, se espesa un poquito y le da consistencia Y se termina deshaciendo Y se rompe todo Claro Y no se ve, y queda rico, y queda rico porque el zapallo, viste, es una cosa que no le va a agregar ni le va a quitar sabor, ¿me entendés? Pero sí le va a dar esa consistencia, viste, que vos lo vas a tomar sopa, vas a comer algo bien Sí, sí, más sólido Sí, ya sabés Más sólido ¿Cuántas porciones vas a hacer? Estamos apuntando a 100 porciones, más o menos, que pueden salir 120, agregándole un poco de agua No, no, broma aparte, ya con 100 porciones es lo que tratamos de hacer, viste ¿Se cocinan en ollas de...? Y esa es, para la gente del campo, que las carnosas son las ollas que usaban para las carneadas Claro Las de guisa Las de guisa, sí Las negras Grandotas Las que se les calienta el... Si Una vez que se calienta es guarra Si Hay que pararla Como es Pero el fuego tiene que ser muy lento, ¿no? Sí, sí, sí Antes se hacía mucho, se usaba el fuego a leña, viste Digamos, se hacía el fuego aparte Le arrimabas brazas debajo de la olla Y ahí le daba temperatura Pero eso es muy engorroso ahora, viste Entonces, un mecherito Sí Vos vas manejando la llama y... Bueno, se va haciendo Vos decís que somos criollitos, pero tampoco es para exagerar Claro Tampoco Vamos a mantener la tradición, pero, viste Pero, claro, si hay algún espacito que se puede obviar, se va obviando Sí, seguro Alcide, ¿dónde la gente puede comprarlo? Bueno, el... ¿Quién no conoce el Rancho del Negro? Ajá Viniendo por calle 13 de Mayo, o sea, entrando por Salta Estoy en calle 13 de Mayo, donde van a ver las banderas Argentina, la Invencible y la Huipala Ajá La bandera de los pueblos originarios Y que no se confundan con esa bandera Eh... Como es Y... Bueno, mi dirección es 13 de Mayo y Tucumán ¿No es cierto? Y si no, los teléfonos 421 419, que es el mío Y... 420 672, que es de Diego De Diego Bien Y... 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 Y...